Vuelvo, vuelvo a mi hogar Vuelvo, vuelvo a mi hogar La tormenta pasará, golpeará el sol a brillar Y un nuevo himno cantaré Vuelvo, vuelvo a mi hogar Vuelvo, vuelvo a mi hogar Yo soy parte de ese cielo y volví Tanto en ella no tendría como águila volví Vuelvo, vuelvo a mi hogar 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 Cuando el rey amanecerá, como águila por él Tengo harta verte porque vuelvo a lograr Oh Señor, mi Cristo es la sienta que transite Sombras, luz, pero la tierra te cambié Más con gracia puedo ver, la luz del acarnecer Y yo sé que a mi hora regresaré Vuelvo a mi hogar, vuelvo a mi hogar Yo soy parte de este cielo y volveré Cuando el rey amanecerá, como águila por él Vuelvo a mi hogar, vuelvo a mi hogar Vuelvo, vuelvo a mi hogar Yo soy parte de este cielo y volveré Tanto entre ellas majestía, como águila por él Vuelvo a mi hogar, vuelvo a mi hogar Yo soy parte de este cielo y volveré Cuando el rey amanecerá, como águila por él Vuelvo a mi hogar, vuelvo a mi hogar 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 Vuelvo a mi hogar, duermo, duermo a mi hogar, yo soy parte de ese cielo que volví. Cuando el pez me llamó a aquel día, cuando hay la voler, vengo a grabarme porque vuelvo a mi hogar. Vuelvo a mi hogar. Vuelvo, vuelvo a mi hogar, yo soy parte de ese cielo que volví. Cuando el pez me llamó a aquel día, cuando hay la voler, vengo a grabarme porque vuelvo a mi hogar. Vuelvo a mi hogar, vuelvo, vuelvo a mi hogar, yo soy parte de ese cielo que volví. Cuando el pez me llamó a aquel día, cuando hay la voler, vengo a grabarme porque vuelvo a mi hogar. Vuelvo, vuelvo a mi hogar, vuelvo, vuelvo a mi hogar, yo soy parte de ese cielo que volví. Cuando el pez me llamó a mi hogar, cuando hay la voler, vengo a grabarme porque vuelvo a mi hogar. Amén. 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 ¿Dónde está nuestro hermano Manuel y nuestra hermana Rebeca? Aleluya, contento, y cuando lo despiertan a la noche es más contento. Amén, vamos a leer la escritura. Y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos arrepentían a los que los presentaban. Y viéndolo Jesús se indignó, y le dijo, dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto, os digo, que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolo los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Amén. Padre, te damos las gracias. Estamos sumamente contentos y agradecidos, porque a nuestro hermano Manuel y a nuestra hermana Rebeca, tú le has dado el privilegio de tener un segundo hijo más, Señor. Y esa es tu gracia, es tu misericordia. Te ruego que nunca le falte sustento, ni nada para ayudar a esta criatura, Padre. Y que mi hermana Rebeca también, tú le des la sabiduría, le des la inteligencia, para que le pueda hablarle tu palabra. Señor, como dice tu palabra, acostarte, levantarte, y le pueda estar citando algunos párrafos de la Escritura, algunas anécdotas, y que sirvan como una enseñanza. Te damos las gracias. Y ahora, Señor, te presentamos a nuestra hermana Sofi, en este nombre que es sobre todo nombre, recibe a tu Padre, recibe a tu reino, Señor, y cuídala, Padre. Protégela mayormente de toda esta potestad de demonios que hay ahora, que solamente tú puedes ser nuestro protector. Señor, tu gracia y tu amor, sea con ella, Padre. Te lo pedimos por tu palabra, por tu gracia, en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. 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 Vamos entonces a leer la Escritura en se me olvida que tengo mi guía acá. Segunda de Tessalonicenses 2.13 Segunda de Timoteos 4 y Apocalipsis 5.12 vamos a seguir hablando el tema que estábamos hablando el viernes segunda de Tessalonicenses y Apocalipsis 5.13 y Apocalipsis 6.13 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 leemos entonces en el dulce nombre del Señor Jesucristo segunda de Tres Anonicenses doce verso trece pero nosotros debemos dar gracias pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros hermano amado por el Señor de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad Timoteo era la otra sí segunda de Timoteos ninguno que milita segundo Timoteo 2.4 ninguno que milita se enrea en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó como dice por soldado así que aquí debemos ser soldados amén y un soldado nació para obedecer amén tan contento por eso voy a leer Apocalipsis ah no dije Apocalipsis 13 o 5 5 12 voy a leer del 11 mi hermano y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos y su número y su número era millones de millones que decían a gran voz el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder la riqueza la sabiduría la fortaleza la honra la gloria y la alabanza y vámonos ahora a Apocalipsis 13 8 creo que es 13 8 y le adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del cordero que fue inmolado la Biblia antigua dice que fue muerto desde el principio del mundo amén padre te damos las gracias te damos la honra te damos la gloria te damos la alabanza porque estamos creyendo padre que contigo somos más que vencedores tú eres el Dios grande el Dios real y verdadero y tú nos has traído esta mañana padre para que te adoremos para que bendigamos tu santo nombre y seamos un pueblo muy agradecido un pueblo muy contento de saber que tú nos has escogido tú nos has llamado señor y aunque nosotros no queramos servirte tú nos escogiste señor y tú nos has traído a tu reino padre te amamos y te bendecimos padre te damos la honra te damos la gloria en el dulce nombre del señor jesucristo amén tomamos asiento mi hermano y esperamos que esta mañana Dios me afine mi garganta mi hermano mi amígdalas estamos creyendo que para él no hay nada imposible yo creo que todos nosotros ustedes que no me han visto Dios permitió mis hermanos diáconos algunos hermanos me estuvieron diciendo que saliera un poquito de vacaciones hacían tres años que no salía de vacaciones y bueno y a uno le cuesta encontrar un lugar para vacacionar en el caso de uno la única seguridad de vacacionar es un cerro donde no hay hermanos amén porque habiendo hermanos la vacaciones siguen adelante y decidí irme a la isla de Pascua porque hay pocos hermanos y y tener la oportunidad de descansar con mi esposa bueno mi esposa la los zancudos ya la la quieren mucho amén la adoran amén y ha quedado la vez anterior cuando la llevé mi hermano quedó muy 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 picada pero ahora nuevamente se ensayaron bueno y me dice mi esposa porque a uno no lo pican bueno la razón que a uno no lo pican es que está acostumbrado con los zancudos y entonces le damos gracias a Dios por este viaje que Dios nos permitió ir a la isla hubo harto movimiento en el avión y yo como siempre me gusta dormir mi esposa me despierta me toma la mano ahí cuando empieza el zangoloteo pero era un avión grande hermano más de 300 butacas y vallinitos mi hermano porque ahora la isla tiene vuelos hasta Tahiti y de la isla de Pascua hay 6 horas más para ir a Tahiti yo siempre he tenido deseo de ir a Tahiti así que a lo mejor en una en uno de estos pueblos me voy a arrancar a Tahiti amén años atrás me invitaron a Tahiti para ir a predicar un hermano a cabo de la isla y siempre he quedado con esa mentalidad de Tahiti también tengo en mi corazón un deseo de estar algún día en Curaçao una isla holandesa porque mandé literatura a Alemania a través de nuestro hermano Gavarri literatura de habla inglesa y de Alemania mandaron literatura a Curaçao y salieron creyentes hermano eso es Dios despertándome ustedes no crean que por viajar es por conocer los hermanos también he tenido mucho deseo de conocer los hermanos de Rumanía se dice Rumanía pero Rumanía la llaman ellos hay muchos hermanos en esa zona y son muy creyentes y esperamos que para Dios sea toda la gloria y el hermano un hermano no recuerdo su nombre en este momento ayer me escribía de esta nueva de la nueva Guinea ecuatorial del África que le está escuchando los mensajes mi hermano viéndolo por internet hay muchos hermanos que yo quiero darle las gracias a los hermanos que Dios le ha provisto y le ha dado a los medios para vernos a través de internet y quiero decirle a todos los hermanos alrededor del mundo que el internet que tenemos nosotros es paupérremo o pésimo no creo que estemos subiendo con más de 400 o 500 kilobytes que es lo mínimo y de ahí vienen los megabytes después vienen los gigabytes entonces en muchas partes se les corta les vuelve y es porque de aquí transmitimos mi hermano con un con un internet que en esta zona están catalogadas zonas de peligro entonces nos dan nos dan fibra óptica ni asunto satelital así que lo mínimo así que es un milagro es un milagro que yo mi hermano mi hermano ahora que estaba colocando un mensaje mi hermano Iván tenga mil 400 quizás mensajes puesto en mi en mi página en mi canal de youtube mi hermano es un milagro poder trabajar y a veces yo estaba con dos o tres computadores en mi casa trabajando y ahora el internet me ha bajado y con uno que a todo consumido quizás yo transmita en la casa con 380 360 una cosa mínima pero Dios ha hecho maravilla porque me acuerdo que años atrás cuando llegamos a este mensaje en el año Dios me permitió Dios me recogió en el 72 a este mensaje y se transmitía aquí en Santiago mi hermano Labrín tenía un programa radial en Radio Nacional y la Radio Nacional llegaba a gran parte del país pero no no alcanzaba la parte internacional pero de repente recibió unas llamadas en manos de América Central que estaban escuchando el programa es Dios llevando la onda así que creemos que es Dios que está orando miren al otro lado en África ellos me han dado literatura a punta de cabo mi hermano que en otra parte no les puedo explicar en el mapa aquí literatura y cuando yo veo mi asunto de contador de visita veo el mundo girando y veo todas las luces y uno ve hasta detrás de Rusia luces prendidas donde el estado en mano viendo el mensaje y así me deleito pongo el computador ahí y pongo el computador de visita y el mundo girando visita California Nuevo México y a ese estaba mirando estos días Ecuador mi hermano de Quito y así uno se goza viendo como van apareciendo hermanos está en un rato a eso le damos la gloria y la honra ah llegó nuestro hermano de Barcelona nuestro hermano Abel Dios le bendiga amén la gracia de Dios guiándole y ayudándole Dios le dio la oportunidad una beca de estudio y ya conoció todo Europa ahí anduvo en aviones mandaba fotos y esperamos que no digo esperamos creo que venimos más espirituales amén amén entonces Dios Dios es un Dios grande Dios es un Dios de maravilla porque ustedes quizás no captan la dimensión los que captamos la dimensión del asunto de los kilobytes de los megabytes de los gigabytes entendemos mejor la cosa antes yo no entendía nada de eso pero hoy día ya puedo entender un poquito más y sé lo que significa esa capacidad y ojalá Dios no sea ayudándonos y Dios nos dé gracia porque vemos que todo esto no lo está haciendo el hombre lo está haciendo Dios amén amén y hermanos y hermanas como yo les conté a ustedes aprovechándome la oportunidad les conté a ustedes cuando fui a estuvimos predicando en Wellsboro me encontré una hermanita de Georgia otro de de Houston Texas otro de no me acuerdo los nombres y viniendo y eran los hermanos usted se ha sentido sorprendido hasta el hermano hasta el hermano Fabián Palma me trajo salud de los hermanos de México como escuchan nuestras melodías y quizás a usted le pueden parecer aburrida quizás monótono amén porque no tenemos nada con la melodía no tenemos nada con los problemas pero cuando uno sale se encuentra con tanta gente mi hermano diciendo oh hermano Flores como desea conocerlo estamos contentos por la música que ustedes tienen por sus cánticos uy y uno dice pero como y acá en Santiago estamos pegando uno a otro amén pero cuando uno sale ve que Dios ha sido de gran bendición amén entonces a él le damos la gloria le damos la honra le damos la alabanza amén y si Dios nos permite estuvimos conversando con nuestro hermano Edgar es ingeniero en no me acuerdo de que asunto de comunicación parece que y él está haciendo clases también ahora entonces estamos viendo de una manera con mi con mi con mi con mi con mi yerno eh Christian Silva y también David Busto para ver si colocamos un sistema de antenas con repetición para ver si podemos transmitir quizás y dejar aquí unos unos tres o cuatro gigabyte bueno ya hay otra cosa para poder transmitir realmente en HD internacionalmente si Dios nos da los medios bueno los medios los tenemos ubicar los hermanos para para chequear la antena chequear la velocidad y toda la recepción y ojalá sea una gran bendición ¿cuánto estarán contentos por eso? amén porque nosotros somos privilegiados le voy a contar el testimonio de un pastor que él estaba en el asunto de allá y para acá de venirse a un lugar a seguir predicando y predicaba no me acuerdo de qué grupo de hermanos de qué iglesia y él estaba en esa batalla y a su hija la mandaba a un ciber a a a a este asunto de hacer sus tareas porque él no tenía internet y se dio cuenta que poniendo internet le salía más barato que la niña ir al ciber y en eso en ese tiempo estaba en la en la a dónde voy qué voy a hacer en eso Dios le encuentra mi página mi página de youtube y empieza a oír los mensajes y se cautivó y hoy día ya lleva tres años ya creyendo entonces ¿cómo no le vamos a dar gracias al Dios de la gloria amén amén ¿cómo no le vamos a dar gracias porque sabemos que no somos nosotros que estamos haciendo la obra la obra la está haciendo Dios pero ustedes están orando amén yo creo que todos están orando al Señor porque Dios es el el que puede hacer todo mi hermano así que ojalá Dios nos ayude para un tiempito más estar haciendo lo mejor y también Dios ayude que a los hermanos a que Dios le dé paciencia y le dé ánimo que no estamos trabajando para un hombre no estamos trabajando para una iglesia estamos trabajando para el Dios altísimo amén amén pasa su etapa de reclutamiento le enseñan todo como tiene que comportarse amén después ya no hay que estarle enseñando así se limpia el fusil así dispara hay que apoyarlo bien acá no 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 ya eso ya es rutinario pasa a comportarse como soldado amén y al soldado no hay que decir le llega a las nueve al soldado no hay que decirle no te congreguen el domingo él sabe que su comandante en jefe que el señor jesucristo lo está mirando amén él sabe tiene que haber algo como yo siempre digo tiene como si llamo el viernes la persona tiene que llegar a tener un encuentro con su escogencia y de saber que Dios no nos cogió hoy día ni nos cogió ayer no escogió desde antes la fundación del mundo amén y cuando Dios te escogió para este día amén recuerda que vimos el viernes nos escogió para que fuésemos sin mancha amén amén o sea que Dios ya nos escogió amén y si Dios te escogió y te trajo y te quedan manchas Dios te las va a sacar todas amén cuando lo cree con todo su corazón no importa lo sucio que estés Dios ya te escogió sin mancha amén y no te escogió hoy día ni ayer ni seis mil años atrás dice antes que este mundo fuese mundo amén amén por eso que el creyente tiene que darle la victoria antes aunque el creyente queda si fue escogido ante la fundación del mundo si su nombre fue puesto en el libro la vida del cordero ante la fundación del mundo a ese creyente no hay que rogarle para que se congregue amén aquí tenemos mi hermano se me olvida el nombre hermano Salazar póngase de pie hermano mi hermano Salazar él está aquí en la escuela de sus oficiales amén y ahí él tiene que llegar a una hora no es cierto hermano y tiene que ser puntual ahora no importa donde esté que esté allá en los cerros eso no tiene nada que ver el ejército da una hora y se llega a la hora si no va a su hoja de vida que siempre llega atrasado por eso que Dios está escribiéndolo a usted y a mí y Dios ve nuestra nuestra presencia o actitud y Dios se da cuenta que tú no eres serio con tu vida que eres un eres un chinganita te gusta pedir pero no te gusta responder me perdonan que le diga estas cosas esta mañana amén está contento cuántos quieren ser soldados cuántos creen que Dios los cogió como soldados y no como recluta si ustedes han leído el número 18 de conducta de doctrina dice sus siervos nosotros no somos reclutas debemos ser soldados y a veces uno tiene que convertirse aquí como recién instruyéndolo para que se arrepientan para que se congreguen para que entren bien por aquellas puertas nos portamos como ñeclas no como ñeclas como como principiantes o sea ñeclita usted sabe lo que es una ñecla es un volantín chico que uno hace y el viento lo lleva para allá lo lleva para que no lo pueda dominarlo amén pero un volantín grande hacerlo un poquito suelto cuando uno lo hace y que se chupe uy usted lo tira para acá lo tira para allá y para todos lados se va y después lo recoge y viene y no está loco porque cuando queda muy tirante el papel queda pero tieso y sea para todos lados no queda flexible yo trabajé haciendo volantín en mi tiempo amén y participé en competencia y curaba hilo también amén y a veces el creyente muy tieso mi hermano o que Dios nos ponga flexibles o sea le quiero decirle que Dios le coloque el Espíritu Santo porque el Espíritu Santo nos coloca flexibles amén 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 oh entonces mi deseo esta mañana es que ojalá yo estaba en la isla de Pascua y me tocó predicar tres días y un día en la radio entonces le decía señor que le hablo a los hermanos que le converso a los hermanos señor y Dios me dijo predícale sobre la escogencia entonces tomé esto tomé acá tomé este otro asunto y empecé a mirar oh dije yo está bueno amén y predicamos algo sobre la radio y también hablamos sobre Mateo 24 varias escrituras más y luego prediqué en la iglesia y luego señor llegué a que Santiago que le voy a predicar a los hermanos predícale también la escogencia pero si lo he hablado altas veces no importa predicarlo de nuevo bueno aquí estoy le guste a usted o no le guste yo tengo un capitán no 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 tengo un comandante jefe amén tengo un general que se llama William Branham y yo aquí estoy como capitán esta mañana dice hermano Branham que los pastores somos capitanes amén porque los capitanes van a la guerra el general se queda en la oficina amén oh Dios no ayude Dios no dé gracia amén por eso que tomé esta escritura esta mañana pero nosotros debemos dar gracias perdón pero nosotros debemos dar siempre siempre gracias a Dios respecto a vosotros hermano amado por el Señor de que Dios de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación entonces sus siervos dicen otro mensaje tú no fuiste salvo hoy día en ayer siempre fuiste salvo porque Dios no está lidiando con el que va a ser salvo Él está lidiando con esta carne y quiere que el que está adentro se fortifique se fortalezca para que venza esta carne esta carne que nos pone flojera esta carne que se enferma esta carne que cualquier cosa se duele Él quiere que nosotros recibamos al verdadero vencedor porque su siervo dice no te pensás que como puedo vencer que usted nunca ha vencido nada el único vencedor es el Espíritu Santo si un hombre se jacta no, no no hay nadie que pueda vencer nada aquí mi hermano solo estamos aquí venciendo porque Él nos predestinó y Él nos dio un destino anticipado así que si hay algún hermano alguna hermana aquí que todavía no vence sus cosas tenga por seguridad que tenga que agarrarse de Dios decirle Señor ayúdame a vencer Amén Amén oh Dios Dios nos ayude iba caminando por la calle mi hermano y se me ocurrió ir a a Pérez estudiar a pie y iba caminando fui a ver el médico para para arreglarme un diente que se me se me quebró en la isla ya comiendo guayaba entonces sentí en mi corazón detrás tuyo vienen dos lanzas bueno seguí caminando y viene uno me pone la mano mire las habilidades que quedan y ahí me di cuenta le tomé la muñeca y se la devolví y yo oye estos están vivos oh que Dios nos ayude esas son son llaves de judo mi hermano yo practique un tiempo también judo y justamente esta mano la quebraron por el judo amén y pero sentí la punzada y la vuelta oh me dijo no la había visto así y era un amigo también pero de los malindras entonces uno se da cuenta le quedan habilidades todavía amén ojalá Dios nos ayude a que Dios nos mate con razón dijo su siervo Jesucristo a él le crucificaba las manos y los pies y él nunca se baja de la cruz para pegarnos él nunca se defendió mi hermano amén por eso que debemos crucificarnos con Cristo porque Cristo es nuestro vencedor entonces pero nosotros debemos dar gracias siempre a Dios respecto a vosotros hermanos amados por el Señor de que Dios mire de que Dios haya os haya escogido entonces miramos el viernes no fue tu deseo no fue el deseo de Pablo no fue Dios quien te escogió si tu estas aquí hoy día creyendo esta palabra no es porque un hermano te habló no no fue Dios que te escogió mi hermano amén y no importa donde tu te vayas Dios allá te va a guiar él dijo que él era el maestro que iba por dentro él no iba a guiar y cuando tu te deslizas un poco y se te va cuidado Jorge de cuerda y le cita la Biblia usted cree que el diablo le va a citar la Biblia a usted no eso nunca entonces cuando usted ve a Dios cuando usted se desliza y le cita la Escritura ahí está Dios hablándole ahí está viendo al maestro por dentro queriendo que ninguno se deslice amén porque Dios nos está cuidándonos yo creo que Dios es nuestro mejor cuidador entonces ve debemos dar las gracias a Dios de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad entonces cuando nosotros Dios nos encontró Dios nos recogió nos encontró totalmente sucios amén y a medida que Dios comenzó a ordenar nuestra mente nos comenzó a limpiar nuestra mente empezamos a restaurar empezamos a confesar y cada día nos hemos ido limpiando más la palabra no viene para que nos suciemos más la palabra viene para limpiarnos y dice la palabra y que Dios nos constituya santos dice no es porque usted quiera ser santo es que Dios lo escogió santo porque del momento que usted está recibiendo la palabra está recibiendo el Espíritu Santo y automáticamente su cuerpo está siendo santificado amén puede ser que cuando usted venga a reunión venga diciendo Dios háblame cuando usted venga a reunión yo quiero ver tu voz señor yo quiero que saque ese guatón de la escena pero que tú me hables señor amén yo no quiero mirarte a ti señor yo quiero mirarte yo no quiero mirar al hermano yo quiero mirarte a ti señor porque yo sé que te miro a ti todo está bien y entonces usted puede salir ahora por las puertas para afuera decir gracias Dios me habló amén porque el pueblo tiene que venir pidiendo voz de Dios y no de hombre amén amén si usted viene solamente a la iglesia por ver al pastor o ver los hermanos cualquier cosa que suceda en un momento se va a escandalizar y se va a enojar y va a hablar hasta las cosas amén pero si usted viene por Dios le decía anoche un hermano ministro conversé una hora y media con un hermano ministro no te quedes con lo que oíste de este oíste de acá no anda y conversa con otro hermano no te quedes con una opinión busca la otra parte amén porque el ministerio no puede quedarse con solamente una parte tiene que oír las dos partes amén y si es posible cuando están en la iglesia los problemas es juntar los dos matrimonios o los hermanos juntos y ahí hacerlo hablar que saquen chispas amén y entonces uno está mirando observando dos del diablo se metió y hace una palabrita tan pequeña que el 90% de los problemas está el diablo metido oh mi hermano y por eso que se juntan las personas afectadas van a conversar con ellos porque ese el problema no es grande el diablo lo hace grande el diablo quisiera que todos nosotros estuviéramos tomando o estuviéramos borrachos estuviéramos fumando quizás o falopeando no es cierto yo he visto así de poner en la hilera y lo he roto aspirando y llegan a estar desorbitados pero Dios Dios es un Dios grande Dios es un Dios real y verdadero lo tiene aquí usted por gracia amén que hemos tenido problemas pero no hemos mirado los problemas hemos mirado a Dios oh que Dios nos ayuda a nosotros entonces dice pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros hermano amado por el por el Señor de que Dios de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe amén y la fe en la verdad mi hermano amén ¿cuántos están contentos por eso? y ninguno que milita amén se enrea en los negocios de la vida a fin de agradar aquel que lo tomó por soldado así que esperamos que Dios esta tarde lo que le vaya a leerle ustedes se sientan contentos se sientan agradecidos de que Dios espero que nadie se quede dormido ¿cuántos vienen creyendo? ¿a cuántos estarán alerta? aquí una palabrita de lo que el general nos habló sea vida para mí amén el general es el profeta de la edad amén dice su siervo como el ángel vino a mí y su comisión y yo creo que Dios sabía desde antes de la fundación del mundo él escogió a su iglesia en Cristo y también inmoló a Cristo desde antes de la fundación del mundo amén la escritura así lo dice él fue el cordero de Dios que fue inmolado desde desde antes de la fundación del mundo ven Jesús dijo que él nos conoció desde antes de la fundación del mundo Pablo dijo el que nos conoció y nos predestinó para ser adoptados hijos por Jesucristo desde antes que el mundo fuera formado ese es Dios amén ese es nuestro Padre ¿cuántos lo creen con todo su corazón? amén leeré de nuevo el versículo 3 solo una porción del capítulo 1 del capítulo 1 de Efesios bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo y cuáles son esos lugares celestiales en Cristo dice el alma usted aquí tiene que estar su alma su alma que fue creada antes que este mundo fuese mundo lo que después fue creado fue este cuerpo que aquí nos ha causado grandes problemas amén en que creó Dios a Jesús primero en alma viviente después le puso un cuerpo y que es lo que más lo que más a usted y a mí nos daña aquí en esta tierra el venir por una naturaleza de padre carnal de un padre que fue mujeriego de un padre que fue adúltero de un padre que fue esto esto y esa naturaleza la llamo nosotros aquí ya Dios tiene que cambiar esa naturaleza y para cambiar esa naturaleza Dios nos vuelve en sí y vuelve nuestra alma en sí para que esa alma nazca para que ese espíritu se encuentre con el eterno eternidad encontrándose con la eternidad y los dos se fundan y entonces dijo Pablo ya no vivo ya no vivo yo sino vive Cristo en mí entonces cuando Dios entra ahí adentro mi hermano lo sella y hay arras dice y eso significa que hay más por venir significa que Dios te dio un pago adelantado de lo que tú fuiste allá pero ahora tú tienes que luchar tiene que demostrar que lo amas tiene que demostrar que lo quiere amén entonces Dios te va sacando todo lo que va estorbando aquí afuera y te puede entrar en el en el programa de Dios y ahora Dios hace lo que quiere contigo porque tú eres un verdadero soldado oh Dios nos ayude entonces al soldado no es que si le llega a la casa y llora al soldado no es que si le lee la biblia al soldado no es que si le lee los folletos al soldado no es que si le escucha la cinta el soldado sabe que tiene que oírlas porque ahí sabe que está la instrucción para su vida entonces cuando alguien me dice es que yo soy flojo para ver cinta soy flojo para leer significa que algo te está faltando adentro el hermano si no se da ni cuenta que algo le falta aquí adentro no tiene para que decirme más porque yo sé que ya es un flojo y si es un flojo es porque le falta el Espíritu Santo si se enoja se enrabea se amarga mi hermano yo no tengo que ser sabio ni profeta para saber que no le falta le falta el Espíritu Santo porque la palabra viene para cambiarnos viene para vencer nuestro margenio viene para vencer nuestro carácter oh que Dios nos ayude oh Dios nos dé fuerza una hermana me decía usted sabe hermano que yo soy un carácter y estoy luchando y debemos seguir siempre colocándose carácter en la palabra amén porque carácter no es un don es una victoria todos todos hemos tenido carácter duro pero lo que nos da gracia a Dios que Dios se agradó mi hermano dice Él se agradó de colocar su Espíritu en su Hijo que cuando a Él lo vitupiraron cuando a Él le pegaron Él cayó y Él sabía que tenía que vencer por ti y por mí y a veces tú te olvidas que tienes que vencer por tu esposa por tus hijos por tu familia te olvidas que tú fuiste llamado no te digo más porque te ha quedado grande el pollo amén Dios no tiene otra clase de gente con la cual está trabajando solamente con los que Él escogeó mi hermano y si tú no tomas tu posición porque tenemos que tomar nuestra posición entonces el diablo te va te va a zarandear para todos lados pero cuando tú tomas tu posición no hay manera que vengan que vengan no importa tú sigue adelante amén 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 ¿por qué? ¿por qué usted está contento? porque usted sabe lo que era antes y sabe que lo quiere hacer y no lo puede hacer porque hay un Dios adentro que derrama amor entonces su siervo dice cuando esa persona se ha encontrado con ese eterno ahí adentro el primer fruto que le da dice es amor divino y a veces ese amor ni sale por nosotros oh Dios nos dé fuerza Dios nos dé gracia ¿lo cree hermano? entonces cuando uno se da cuenta que la ley se subió usted sabe lo que es subir la leche hay cocineras que a veces colocan leche y dicen ah que se ha demorado esta leche y la dejo y de repente ¡vum! para arriba la leche cuando se sube cuando tú tu sangre llena esta vez ¡vum! ya esta la mato ¡vum! 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 porque la esposa quizás mi hermano Dios la usó para decirte que eres y esto y esto y esto y esto pero que nosotros también somos tan soberbos ¡vum! ¡vum! y nos reconocemos que la esposa que Dios nos dio es nuestra ayuda idónea ¡vum! y tampoco nos cuesta reconocer que la esposa que nos dio es la que nos ve nuestra falla ¡vum! 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 es la ayuda idónea ¡vum! y a veces la esposa le dice a usted ¿qué? tú eres un flojo y tú tú quieres ¡quédate! y nos damos cuenta que a veces nuestra esposa Dios la constituyó ayuda idónea ¡amén! nos damos cuenta que Dios le dio una esposa a Moisés y dice y esa esposa salvó a Moisés que Dios la matara ¡amén! 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 y a veces hablamos de la esposa que es mala y cuidado cuidado tú no sabes de lo que estás hablando ¡amén! ten cuidado está hablando tu propio cuerpo ¡amén! 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 entonces cuando el hermano habla, habla, habla tú sabes que algo le está faltando acá ¡amén! ¡amén! Dios te dio una esposa quizá dura es para que te llegue a humillarte ¡amén! ¡amén! así es señal ¡amén! como dice su siervo en otro mensaje dice Dios le dio una esposa difícil a Moisés que le mostró toda su falla ¡amén! eso está en el mensaje perfecta fuerza por perfecta debilidad ¡amén! y es tú que llegara a reconocer que no podía ¡amén! y eso es lo que Dios quiere ¡amén! Dios quiere que tú reconozcas que tú no puedes guiar tu hogar ¡amén! 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 tiene que ser Dios guiándonos ¡amén! 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 ¡oh Dios nos ayuda a nosotros! ¡amén! entonces voy a continuar leyendo porque si no voy a ir por otro lado dice ¿dónde pienso que falló Pentecostés? leeré desde versículo 3 en una porción del capítulo 1 del capítulo 1 de Efesios bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual ahí quedamos delante en los lugares celestiales entonces aquí esta mañana es su alma ¡amén! 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 en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad para la avanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado ¿en quién tenemos? ¿en quién tenemos? redención por su sangre ¿cuántos tienen redención por su sangre? no es que el alma vaya a estar siendo redimida no, no, no está siendo redimido este roto cada gota de sangre que él derramó él la derramó por este dice que el codero fue inmolado ante la fundación del mundo y tu nombre y mi nombre fue puesto él ya él ya redimió ya en nuestra alma no tiene nada que estar redimiendo él está redimiendo este este canalla este el soberbio este el testarudo este el criticón este el que se enoja amén y la única manera que pueda Dios hacer algo en ti que tú reconozcas que él enoja la única manera que pueda hacer algo con mí que yo reconozca que soy esto sino porque el orgullo hace un día pedico aquí sobre el orgullo el orgullo oh hermano es un demonio amén porque el orgullo no te no te ayuda nada para reconocer el orgullo no te deja reconocer que tú no eres nada el orgullo siempre quiere mantenerte en artigo no mi hermano Dios quiere vencer nuestro orgullo amén ¿cuánto dicen amén? amén gloria a Dios pero si se fijan en el versículo 1 Pablo apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios dice a los santos o sea Dios escogió a este hermano Pablo para predicarle a los santos amén si nosotros tenemos que tomar en cuenta esta edad que estamos viviendo Dios escogió un profeta para hablar a los santos ahora que le habló allá pero los de allá no van a entender pero Dios lo llamó para hablarte a ti y a mí amén no al mundo de afuera este libro va enviado a los santos uh que los chicos grandes pon amén ¿no es cierto? a quien me ha guiado este libro dice a los santos el santo la palabra o sea en esta tarde en este momento la palabra es santa amén y la palabra tú la estás recibiendo te estás haciendo santo amén la palabra está la recibiendo te estás santificando amén porque la Biblia dice sin santidad nadie verá al Señor amén 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 es como decir decimos venimos a la cena y dice 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 Pablo que este vino es un nuevo pacto amén entonces cuando venimos a la cena puede que un hermano su cuerpo haya hecho cosas que nos debiera hacerla o que no las pueda dominar pero Dios ahora a través de esa cena está haciendo un nuevo pacto está dando una nueva oportunidad para que tú para que tú reconozcas que no eres nada sin Él amén amén entonces ahí es donde debemos darle gracias amén gloria a Dios al Dios de la gloria porque sin Dios usted y yo no podemos vencer amén 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 por eso que este libro no ha enviado al mundo de afuera este libro va enviado a los santos amén ¿cuánto dicen amén a eso? amén carrascado a los santos que están en Éfeso y a los fieles y a los fieles soldados amén amén y a los fieles en Cristo Jesús que no es que no es que ir a cuidarlo donde vive no es que vigilarlo no Él sabe lo que tiene que hacer amén amén Él sabe que Dios no está vigilando amén Él no está creyendo que el hombro es Dios que lo vigila amén amén a los santos que están en Éfeso y a los fieles ¿ah? en Cristo Jesús ven a quienes va enviada no a los de afuera sino a los santos que están en Éfeso la Biblia dice porque no es del que quiere ni del que corre sino del que Dios tiene misericordia amén amén ¿podrá usted decir Dios ha tenido misericordia de mí? amén amén no podemos decir todos nosotros gracias por tu misericordia que son nuevas cada mañana gracias a tu misericordia amén amén gracias a tu misericordia no he sido consumido amén porque vemos en el libro de Santiago dice que la misericordia triunfó sobre el juicio oh te doy gracias que aunque haya juicio sobre mi vida porque dice y toda alma que pecare morirá amén el juicio está caminando pero doy gracias a Dios que tú me estás restaurando y todo el juicio que está sobre mi vida no importa cuánta maldad cuánta inmundicia hice pero ahora aquí me estoy volviendo tu palabra Señor oh 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 amén amén dele la gloria dele la honra amén de gracia porque gracias a su escogencia podemos reconocer que sin Dios no somos nada es por su gracia amén la gracia de Dios por eso que dice dice Pablo que cada hermano que viene a cenar dice pruébese cada uno a sí mismo amén amén o sea cuando usted venga a cenar usted viene probándose y viene sabiendo discerniendo entre el bien y el mal cómo está su porque una persona puede estar mintiendo y pasa aquí a cenar y sigue mintiendo no está discerniendo el cuerpo amén 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 por eso dice Pablo muchos están enfermos muchos están debilitados y dice más y algunos duermen amén y esa palabra duerme en el profeta dice muertos amén 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 o sea están muertos espiritualmente porque siguen pecando pasan a cenar siguen pecando amén amén no están discerniendo el cuerpo del señor amén quiero mirar a mí mismo quiero mirar tu palabra amén pues cada hermano que pasa a cenar es la oportunidad que Dios le está dando allá en el antiguo testamento Dios le da la oportunidad al creyente a veces quizás dos veces o una vez al año si él fallaba si él caía en adulterio si él lo comía y le da la oportunidad de traer su cordero lo mataba al corderito y mientras estaba confesando el hombre tenía la oportunidad de decir todo lo que tenía que hacer terminaba de botar la sangre el cordero no había más tiempo lo dice su siervo pero salía para afuera se iba con el mismo deseo de pecar amén entonces tuvo que venir el mismo amén amén por cuatro mil años de historia ahora tuvo que venir el mismo como el cordero de Dios que quita el pecado del mundo amén y el mismo vino y se hizo carne se hizo pecado por ti y por mí porque quería él vencer para demostrarte que con el Espíritu Santo se puede vencer todo amén y la diferencia de él es que el cuerpo de él era la plenitud de Dios en él en el corazón pero la parte del cuerpo era la parte que somos creados nosotros por eso es que él sufrió tentaciones sufrió dolores sufrió y él venció él venció porque Dios estaba adentro quien estaba adentro el Padre tanto tiempo que ha estado con nosotros Felipe y no me conoce yo y el Padre uno somos por eso que la diferencia cuando una persona peca mucho aquí en esta tierra y falla es que no tiene el Espíritu Santo puede que este hombre haya pasado por estas aguas del bautismo haya estado siendo santificado aquí en las reuniones por la palabra pero le falta el sello que Dios selle esa alma que Dios selle ese canal y cuando Dios ya lo sella mi hermano ya no entran cosas del mundo ya no está entrando y saliendo entrando y saliendo no no hay un sello ya ese libro albedrío se termina para ese creyente o ese creyente está sellado y ese creyente su vida ahora tiene que ir creciendo 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 no vamos a hablar en porte estamos hablando creciendo en lo espiritual creciendo en vencer creciendo en ganar las batallas oh Dios no ayude Dios no dé gracia Dios el mismo de ayer de hoy y por los siglos a este creyente con el Espíritu Santo no importa que esté metido en toda la cantina en todos los tomadores él la iba a vencer pero va a llegar el amigo pero hermano Guillermo sí vete una copita el otro recuerde cuando está fumado y mira Guillermo este Guillermo no hay problema va a mirar va a observar y no no le va a afectar nada porque ya está sellado ese corazón pero el otro está el deseo es creyente pero está el deseo está el deseo de tomar está el deseo de conquistar a esa mujer está el deseo es que le falta algo amén digan amén hermano amén la palabra viene para quitarnos nuestro deseo amén gloria a dios hermano en hebreos capítulo 5 6 hermanos hace mucho tiempo antes que el mundo fuera tuviera un fundamento dios por medio de su gracia eterna él miró hacia abajo y por previo conocimiento él lo vio a usted y a mí él sabía en cuál edad viviríamos ahora Dios me hubiera colocado en la edad de los mártires Dios me hubiera colocado en la edad de Lutero de los escapados de Sardis pero Dios me hubiera colocado en la judicia me hubiera colocado en la edad de la mente la edad más difícil significa que aquí venceremos amén oh dígan amén esta mañana esta edad habrían vencedores él lo miró hacia abajo y por previo conocimiento él lo vio a usted y a mí él sabía en cuál edad viviríamos él lo sabía él sabía lo que nosotros seríamos por lo tanto por elección él nos escogió ante la fundación del mundo para estar sin él sin mancha amén por eso que por elección cuando yo estaba pasando hambre en la casa no había comida y como yo conocía el campo salía hacia el campo y a recorrer y a buscar pavitos quería estar un pavo para la casa y resulta hermano que los pavos todos no había sido ninguno Dios no quiso que fuera ladrón de pavos amén entonces cuando voy cruzando el río Mapocho me están encañonando me dicen que ya va ahí menos más que me robé pero fue Dios que me cuidó pero dirá otro hermano ¿por qué Dios me permitió a mí robar y hacer esto? es porque no eres quizás no tiene un llamamiento a predicar la palabra a los que tienen un llamamiento para predicar la palabra Dios lo va a cuidarlo lo va a cuidarlo que no no tengan mujeres que no sean en su matrimonio no anden con una y con otra que sean fieles bueno no hablan más de eso amén entonces no es porque nosotros no no nosotros hemos sido fieles no si Dios es fiel amén oh que Dios nos ayude nosotros aquí no hay ninguno fiel es Dios el fiel pero algunos fuimos escogidos en el oficio para predicar para hacer tener esta labor de pastor de evangelista de maestro y otros han venido con dones y Dios no cuidó los dones porque los dones son sin arrepentimiento amén pero usted en la manera donde quiera que lo haya escogido usted debe ser agradecido amén uno mira hacia atrás y dice gracias amén porque un día anduve buscando tres muchachos los busqué quince días en las cantinas y todo para cuidarlos y Dios lo escondió estos muchachos eso era sanguinario amén es que me la hacía y me la pagaba y Dios lo escondió estos muchachos ¿ves? ¿ves que Dios fue grande? ¿ves? ¿ves? un muchacho que no quería pelear conmigo y éramos amigos pero no sabía que era mi hermano que le había pegado y yo lo esperé tres días aquí aperadito con la cuchilla porque no le gustaba ver a combo le gustaba ver a combo y con cuchilla peleamos lo esperé tres días y le hice la guardia ni salió de la casa y yo era era enojor fue eso que Dios me ha dado gracias aquí para soportar a algunos si no no estaría aquí mi hermano ¿lo crees? era malo y doy gracias a Dios que nunca mi hermano me llevo más allá una vez una persona que me quiso pegar con cuchilla le tomé la cuchilla y se la alce a la pierna hermano que yo bailando hermano menos mal que no se la tire al cuerpo entonces uno sabe de a donde Dios lo ha cuidado y se siente agradecido diré hermano Flores que hasta el día de hoy me gusta me gusta la cuchilla y tirarla sobre todo me encanta pero yo evito amén oh Dios no dé gracia Dios nos guíe pero yo era de un genio terrible el que me la hacía me la pagaba y nunca más lo miraba ni lo saludaba oh hermano pero cuando llegamos a Dios nos cambia Dios hace un vuelco saca el odio saca la amargura saca el peso pues yo le digo sin Dios no somos nada mi hermano cuando tuve tuve que ponerme al lado de mi madre para ayudarla Dios me hizo ver ella fue la que me cuidó hasta la edad de 5 años y yo quien soy yo ahora para refutarla aunque ella me haya negado aunque ella haya hecho lo que ella ha hecho y yo puedo hacerlo la voy a ayudarla hasta el día de hoy estoy ayudándola pero Dios tuvo que mostrarme en oración porque yo no quería ayudarla tenía un odio arraigado adentro y usted sabe que cuando hay un odio arraigado el único que lo puede sacarlo es Dios y Dios me hizo ver en la oración ahí y mírate tú como ella de que tú naciste que tu padre te dejó la guata embarazada y esto y esto ay Señor olvídate Jorge estás tonteando nomás ah ve eso fue como el 80 y tanto y hoy día mi madre va a cumplir 88 años y la hemos estado ayudando mi hermano pero Dios saca el odio saca la maljura yo le digo con todo mi corazón Dios saca el deseo de matarlo saca amén oh amén porque esa es la escogencia de Dios mi hermano amén hermanos hace mucho tiempo antes que el mundo fuera tuviera un fundamento Dios por medio de su gracia eterna él miró hacia abajo y por previo conocimiento él lo vio a usted y a mí él sabía en cuál edad viviríamos él sabía lo que nosotros seríamos por lo tanto por elección él nos escogió ante la fundación del mundo para estar en él sin mancha pues usted joven que estos días me hizo una travesura yo le dije mira y me empieza a contar que ha tenido ha sido terrible este último tiempo para él de que tú sabes que ahí en Carascal hay sanidad para ti porque él conoce este lugar y tú sabes mira por más que quiera arrancar hay sanidad y está hablando delante del otro malandrilla y está hay sanidad para ti ¿cuánto creen que hay sanidad? yo soy Jehová tu sanador oh que me gusta esa escritura que te formé en el bien antes que este mundo fuese mundo oh yo te conocí y te di por profeta y por eso cuando tú lees la vida el profeta es cuando él quiso tomar whisky o quiso demostrarle no pudo no pudo no pudo quiso fumar y estaba tan contento bueno cuando salió con el amigo y ya dos muchachitas ya ¿no es cierto? y fue a comprar en paradadito o esto asunto caliente ¿cómo se llama? hot dog y cuando se dio la vuelta la vio con la ciudad ya sabía que entra el problema amén ¿quién lo cuidó para que no tomara? ¿quién lo cuidó para que no fumara? no él fue Dios mi hermano ¿quién lo cuidó para que no asesinara a esos niños con ese con ese whisky de 16 balas que son así más menos el pedazo de plomo que tiene adelante ¿quién lo cuidó? y cuando salió el encuentro ¿quién de ustedes quiere morir primero? y quizás hizo esto y apretó y salió y oigan todo viene lo carga de nuevo y salían las balas hermano ese es Dios mi hermano y es por eso que yo he tomado el ejemplo más vivo para ustedes y para mí el del hermano Leiva él me dijo un día me dispararon cinco balas ahí encima y no me llegó ninguna yo le dije Dios te ama ¿quién puede? el hermano Jaque cuando él estaba iba a buscar su esposa a la iglesia y llegaba y se paraba ahí en la puerta con sus dos pistoletas a los lados y se paraba ahí en serio y a buscar su esposa pero un día en una juerga se enojó con el amigo y sacaron su y no le salieron las balas ninguno y le dieron su desesperado salió para afuera salió en toda al otro día andaba buscando para bautizarse usted puede decir coincidencia no Dios mi hermano Dios que nos cuidó Dios que nos cuidó que matáramos a alguien porque teníamos instinto teníamos instinto mi hermano amén porque yo recuerdo una vez que un muchacho era boxeador y le pegué un pelotazo y le pide perdón y no quiso no me quiso aceptar el perdón y viene me forra en casa le dije ¿quieres pelear? pelear impensable ya estaba aburrido ya estar bailando entonces tenía un instructor de karate de la aviación le dije ¿le puedo pegarle? le pide le borré un solo golpe en la costilla y otro aquí arriba y se fue a pique ¿ves? pero en una lo tomé hermano y lo iba a golpear contra la vereda hermano mire que era malo lo habría hecho imagínese y vino un muchacho que es médico en la marina me toma me aprieta Jorge ¿qué vas a hacer? mire Dios cuidándonos así como el profeta dijo Dios me cuidó que nos fueron asesinos y usted tiene que saber que Dios nos cuidó para que nos fuéramos asesinos con razón Pablo dice mi hermano Pablo dice pero nosotros debemos dar siempre siempre gracias a Dios respecto a vosotros hermano amado por el Señor de que Dios no haya escogido desde el principio para salvación amén mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad entonces uno mira hacia atrás y se da cuenta que si no hubiera sido por Dios ¿dónde estaría? ¿qué habría sido de mí? ¿cómo Dios cuidó que se hubiera matado un par de muchachos? ¿a dónde estaría? pero uno se da cuenta que Dios los cuidó como un muchacho me dijo oh hermano Flores ¿cómo estás contento? no está caminando pero ha sido medio soberbio a su manera oh salieron y me entró una bala por aquí y salieron por acá Dios me cuidó llegaron la pedí para hallarlo preso mi hermano y lo tenían listo para hallarlo preso y un muchacho encontró que tenía la nube y al ver la nube lo dejó libre esas fotitos chicas de la nube amén oh que Dios nos ayude a nosotros Dios siempre nos ha cuidado Dios el mismo de ayer de hoy por los siglos así que le digo a los que aquí todavía les gusta lancear robar a través del mundo quiero decirle hay un Dios que nos cambia hay un Dios que si él no eligió él nos va a dar la victoria amén si alguno aquí todavía no puede vencer las mujeres hay un Dios que quita ese deseo mi hermano amén amén lo creen o lo creen si hay todavía alguno aquí que le gusta robar o sustraer lo que no le corresponde hay un Dios que lo puede cambiarlo Dios el mismo de ayer de hoy por los siglos puede que aquí esta mañana no haya ninguno pero a través del mundo puede que hayan algunos amén pero Dios Dios es grande Dios es real Dios es verdadero puede que aquí aquí en la iglesia todavía que alguna niña algún niño que le gusta robarle al papá a la mamá en la casa le gusta no robar sino que la palabra hurtar quizás le saca monedita a la mamá y se la esconde o quizás le abre el chavicherito y le saca mil pesos y se lo esconde o quizás el papá le saca la moneda yo pediqué un día a todos los jóvenes aquí en la iglesia y los niños y ese tiempo dejé grabado eso en un video y yo le dije y nadie nadie ha robado nada más nada 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 entonces le dije a los niños yo a la edad de 11 años me expulsaron del colegio por esto y por esto y por esto fui malo y entonces todos se miraron así y al ratito pasó uno yo hermano Flores le robé le hurté el lápiz a mi compañero otro la goma otro una niña mire mi papá cada vez que se acuestan los señores le caen monedas yo voy y la recojo oiga no quedó ninguno le dije yo todos los que han robado pasen a mi lado hasta el profesor pasó a mi lado no había ni uno bueno dirá usted hermano Flores ¿por qué está hablando esto? aquí tenemos niñas jovencitas y quizás han hecho cosas que oh Dios nos ayude Dios nos dé gracia Dios el mismo de ayer de hoy por los siglos amén a ver si avanza un poquito esto mi hermano amén ahora una horita más sí porque no ha avanzado nada amén me he puesto puro conversarle amén vamos a leer un poquito Hebreos capítulo 5 dice ahora si él nos escogió ante la fundación del mundo para estar sin él sin mancha y nacimos todos manchados y nadie más podía nadie podía limpiarnos ¿cómo íbamos a hacer sin? ¿cómo íbamos a íbamos a hacer sin mancha? entonces él envió dice a su hijo unigénito para que cualquiera que creyera en él no tuviera fin de vida sino que tuviera vida eterna amén no que mereciera sino que tuviera vida eterna entonces cuando venimos a él por fe por medio de gracia somos salvos por el Espíritu Santo llamándonos amén porque de tal manera amó Dios al mundo que todo aquel que en él cree no crea es cree amén no se pierda más tenga vida eterna amén que tenemos que creer en él amén gloria a Dios ahora si él nos escogió antes de la fundación del mundo para estar sin él sin mancha y nacimos todos manchados ah la toqué recién la tengo repetida amén padre celestial viendo que nosotros también teniendo alrededor tan grande nube de testigos depojémonos de toda palabra toda cosa todo error toda palabra mala toda palabra mal hablada todo pensamiento y corramos y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante mirando al autor y consumador de nuestra fe el señor jesucristo eso nos dice creo que hebreos 3 amén amén él es el autor y consumador de nuestra fe el señor jesucristo amén oh bendito sea su incomparable y santo nombre como él vino a la tierra para redimir al hombre caído y regresarlo al compañerismo del señor dios te damos gracias por esto y ahora por su gracia nosotros nunca lo escogimos a él pero él nos escogió a nosotros él dijo no me elegiste vosotros a mí sino que yo os elegí a vosotros cuando antes de la fundación del mundo amén le está acosando y crío dios se haya sentado aquí en esta mañana tal vez tal vez quien ha aplazado esto por años y años pero constantemente hay un pequeño llamado en el corazón tal vez ellos se unieron a la iglesia pensando bueno todo va a estar bien padre con toda seguridad que las escrituras lo han explicado en esta mañana que uno no puede esconderse detrás de una iglesia y ser justo ni tampoco puede uno ser bueno no mentir y roar y no hacer nada malo y todavía ser justo amén amén establezcamos esto de una vez por todas vayamos a Efesios capítulo 1 capítulo 5 el capítulo de Efesios solo por un momento yo quiero leerles solo por un momento para que ustedes realmente puedan entender que no es solamente que algo que yo estoy tratando de decirle a ustedes es algo que Dios está tratando de decirle a ustedes ven ahora escuchen muy atentamente Efesios capítulo 1 Pablo apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios el mismo hombre quien escribió la epístola a los hebreos estaba escribiendo esta epístola a los santos esto no es para incrédulos amén es y no para los santos cuánto pueden decir amén a eso y fieles los santos los santificados y fieles en Cristo Jesús que están en Efesios gracia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo bendito sea el Padre nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales según nos muy bien escuchen atentamente ahora el versículo 4 según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo quien es nosotros allí la iglesia nos escogió en Él en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados Hijo Suyo por miedo de Jesucristo el puro afecto de su voluntad Amén ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo hizo? Dios lo hizo Amén Dios sabía desde el principio quién sería salvo y que Él no sería salvo seguramente que sí Él no quería que ninguno se perdiera pero Él lo envió a Jesús aquí solamente para ver si ustedes ustedes actuarían de esa manera bueno pobre Jesús le tengo lástima tal vez sería mejor ser salvo y probarlo no Señor Amén Dios sabía en el principio quién sería y quién no sería así que Él sabía que algunos serían por lo tanto Él envió a Jesús para hacer un sacrificio para aquellos a quienes Él antes conoció Amén 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 Su sacrificio fue para esa gente Amén Amén Así que usted no tiene que sorprenderlo no tiene que sorprenderlo que alguien se vaya en contra de este mensaje que se vaya no, no tiene que sorprenderlo Él nació para eso Él nació Judas nació el hijo de perdición nació para que en el último momento Él se volviera atrás Él mismo Dios le escogió tantos sacerdotes o levitas a Moisés pero de esos tantos sacerdotes levitas ministros que Dios le escogió ahí estaba Datán Coré ¿ya virán? Amén Amén Oh mi hermano así que usted no deje sorprenderse que un predicador se vaya para atrás por mi hermano Amén no tiene que sorprenderse que un ministro caiga es que Él venía predestinado para eso Él venía predestinado para creer quizás el nombre de Jesucristo la santificación pero nunca llegaría a ser sellado Amén Oh Dios no ayude Amén Amén Dios sabía en el principio quién sería y quién no sería así que Él sabía que algunos serían por lo tanto Él envió a Jesús para hacer el sacrificio para hacer un sacrificio para aquellos a quienes Él antes conoció porque aquellos que Él antes conoció Él los llamó y aquellos que Él llamó Él los justificó y aquellos que Él justificó ya tiempo pasado los glorificó Amén Amén ahí lo tienen ustedes no duerman hermano Amén Amén es Dios bendito sea el nombre del Señor es Dios que no obra no del que quiere o del que corre pero del que Dios tiene misericordia si si Jesús fue inmolado desde antes la fundación del mundo se tomó cuatro mil años antes que realmente sucediera pero cuando Dios lo habló allá cada palabra de Dios es firme es inmutable es invisible no puede fallar y cuando Dios involó al Hijo desde antes la fundación del mundo Él fue tan inmolado entonces como cuando Él lo fue en el Calvario Amén Involado significa muerto Amén es un producto terminado cuando Dios habla y recuerden cuando el Cordero fue inmolado la salvación de ustedes fue incluida en el sacrificio porque la Biblia dice que sus nombres estaban escritos en el libro de la vida del Cordero desde antes la fundación del mundo Amén que de esto entonces que vamos a hacer es que es Dios que muestra misericordia es Dios que lo llamó a usted es Dios que lo escogió a usted en Cristo desde antes la fundación del mundo dijo vosotros nunca vosotros nunca me elegiste a mí Dios escogió a vosotros Amén yo os escogí a vosotros y yo os conocí ante la fundación del mundo entonces cada creyente que está aquí esta mañana o ya esta tarde ya parece que ya es tontoso a 20 quiero decirle no es usted el arrogante no usted no ha elegido a Dios Dios te eligió pero señor que yo he sido tan malo Dios te eligió y todo lo malo que tiene Dios te lo va a sacar Amén Amén porque antes que nos vamos tendrá que haber una iglesia sin manchas sin arrugas Amén y estaremos aquí en esta tierra mi hermano 40 días en un cuerpo transformado igual como el de Jesús aquí en la tierra transformada Amén Amén entonces que no nos quede grande el poncho creamos que Dios me eligió Amén porque uno porque uno es cobarde muchas veces yo he querido dejar esto botado entonces tiene que ir a orar orar y le dije señor si ya si tú me elegiste y ahí ha hecho todas estas cosas entonces ayúdame a terminar yo no tengo fuerzas para más Amén pero estoy predicando porque él es mi mi comandante y yo sé que si le desobedezco voy a fallar Amén Amén así que le damos gracias si usted Dios lo ha llamado Dios lo ha escogido díganle señor ayúdame a terminar bien mi vocación mi llamamiento Amén ¿lo cree? ayúdame a terminar bien esta carrera no me deje botado a la mitad del camino queremos terminarlo aunque abren cosas peste mi hermano no se preocupe usted que digan esto no se preocupe no tenga problema lo que le aconsejo no se meta en ese ruedo porque se mete en ese ruedo usted y a contestar usted de poquito se ha ido deslizando por eso es que cuando un hermano se va en contra de ciertas cosas yo le digo con ese hermano yo termino ahí y no hay más conversa con él aunque él me diga yo no le digo nada porque yo sé como dijo el profeta de la edad y usted tiene que tener revelación de lo que dijo un profeta un profeta vino para abrirnos los ojos un profeta vino no para que estéramos claudicando y un profeta de la edad dijo estas palabras dijo si tú le hablas a alguien de la simiente de la serpiente y él te contradice tú no le hables más pero a veces hay creyentes mentales no me quiero meter mucho lío ahí que se sienten como menoscabados cuando otra persona los contradice no mi hermano tú no defiendas al rey él se defenderá solo y hay hermanos que a veces se pueden contestar por internet por esto y se meten en un lío yo a veces veo cosas digo yo no se ponga contestando si esa persona nació para eso pero no entre usted en el juego amén oh que Dios nos ayude pero nos cuesta a algunos sujetar y como tenemos tanta escritura creemos que la estamos haciendo bien dice el profeta más bien si esa persona es un creyente genuino y él está enredado con tú contestarle dice tú lo vas a enredar más mensaje el trono porque dice tú lo vas a enredar más porque si Dios no te ha llamado para enseñar tú lo vas a enredar más también no hablen más de lo que no debe hablar aquí donde se necesita ser somos soldados o no soldados y un soldado irá donde su capitán o irá donde su general o irá donde el comandante jefe le digo o no le digo entonces le voy a colocar un solo ejemplo vamos años 78 estamos a punto de entrar en guerra con Argentina y el hermano Labrín nos pidió la oración que oráramos y que estuéramos orando y también tenemos problemas con Perú y estamos orando firme y cuando de repente un soldado de la marina tenía un ¿cómo se llama? un motor que en la mañana le costaba échalo a andar por el frío y le dijo lo voy a echar a andar ahora antes de irme para que esté un rato caliente y lo echa a andar y él ve tres luces en el altamar abajo y ese marino llama al capitán y el capitán llama al comandante y el comandante dijo hagan esto esto rápido el marino no hace lo que él espera la otra orden la otra orden lo cual usted si quiere contestar le ha preguntado al señor si debe contestarle me entiende hermano usted que me hizo una pregunta yo estoy orando no es llegar y responder porque uno puede responder claro tiene 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 pero y si no es el tiempo de Dios en que lío nos metemos recuerde no es usted el que edifica es el Espíritu Santo el que edifica recuerde lo que le digo esta mañana no es usted el que viene a reunión es Dios que lo trae entonces alguien de usted de su alma no soy el dueño yo de su alma ni usted el dueño de esa alma es Dios y cuando usted responde sin tener el consentimiento de Dios por eso que su siervo dijo a él estas palabras dijo aunque Dios le mostró ahí en Chicago le mostró todos los ministros donde iban a estar sentados las preguntas que iban a hacer le mostró él no quería ir usted no capta eso él no quería ir porque se iba sabía el problema que iba a pasar pero Dios le ordenó que fuera y él le dijo Dios me mostró esto 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 y usted estaría sentado aquí ahora pregunten tienen problemas con la doctrina del bautismo bíblico tienen problemas con la doctrina la simiente de la serpiente dice nadie calladito dice fue la audiencia más tranquila que he tenido cuando salimos como 70 me dijeron hermano blanca mándelo la cinta mándale esto y él sabía que no había era para salir estos ministros era para salir del apuro nomás usted no sabe en el lío que se mete cuando usted quiere ser Dios espere sea soldado no sea recluta cuánto lo cree su vida va a crecer más cuando usted más calla y su vida crece menos cuando usted es más hablador calle amén y espere por eso que su siervo dice yo nunca he sanado a nadie y cuando él iba a orar por enfermo esperaba y hay varios mensajes que yo tengo aquí anotados dice he morado he morado hora y hora por este varón en uno sale que han orado como dos horas por un varón para que un demonio lo dejara he morado media hora por esto dice y usted sabe usted sabe que el profeta cuando dio le mostró la visión de ir a orar por un enfermo la sanidad tenía que esperar que todo estuviera en línea y el mismo en un punto en un momento terminado no esperó que llegara la abuelita no esperó que se moviera la biblia y estuviera en su lugar y se adelantó y él estaba sufriendo y yo le digo ¿y cuántos hermanos llegan y contestan? y llegan y llegan y hablan y detrás de eso que hablan y conjeturan llegan los problemas a la casa llegan los problemas al matrimonio porque el diablo se aprovecha es mejor como le dije un día al doctor mío a como turista ¿qué puedo hacer para gastar? fácil hombre deja coserte la boca antiguamente el rey tomaba gente y le cortaba la lengua entonces lo que Dios tiene que hacer con nosotros la obra no es tuya la obra no es mía la obra del Espíritu Santo la obra no es de tu hogar la obra tiene que hacer la Dios en tu hogar por eso que a veces nosotros necesitamos que los corten la lengua nos ponemos de pie mejor hermano amén si no voy a estar una hora más aquí mi hermano amén gracias dele gracias mi hermano amén denle alabanza amén hermano Vicente termine por favor que Dios le bendiga mi hermano señor gracias gracias porque cada vez que hablas miramos nuestra vida nos examinamos y a pesar y a pesar de todas mis fallas y nuestras fallas siempre hay algo real y es que tú siempre nos cuidaste permite colocar nuestra confianza en aquel que comenzó la buena obra porque cuando no te buscaba tú me encontraste el Señor tú nos hallaste y tu siervo nos enseña señor que tú viniste a buscar los predestinados que aquel que tira la red señor en la red dice salen peces salen tortugas quizás salen serpientes pero el hecho de sacarlas del agua nunca van a cambiar esa naturaleza por eso señor gracias porque enviaste un profeta al final de esta edad sabiendo que los predestinados si oirían tu voz y no por mérito humano señor sino porque había algo por dentro había una predestinación que ni yo lo sabía señor como dice que el corito debió haber visto algo en mí señor pero verdad nunca permitas que perdamos la visión y nos convirtamos en verdadera gente humilde agradecida señor a pesar que quizás en esta misma mañana hay hermanos que están enfrentando adversidades y allí donde queremos morir a nuestra mente tu siervo nos enseñó señor que lo que tenemos que vencer es nuestro razonamiento ese me afecta a mí señor ese me afecta porque me hace sentirme enfermo ese me afecta porque me hace mirar mis problemas señor pero yo deseo que tú en esta mañana padre puedas aumenta nuestra fe cuántas veces hubo esa expresión en tu palabra señor aumenta nuestra fe señor ayuda a mi incredulidad señor ame un creyente esta mañana saca amistad a humanas que siempre han estorbado pero yo quiero ser libre esta mañana padre yo quiero que tú puedas bajar y romper toda cadena señor romper mi mediocridad oh Dios y hacer lo que a mí me corresponde hacer dame fuerza señor si soy débil pero tú eres nuestra fortaleza señor tú eres nuestra santidad tú eres nuestra fuente de sanidad señor cuántas gracias te damos por hablarnos por mostrarnos nuestras raíces que no son humanas son divinas señor y tú nos permitiste colocar señor en el día más oscuro de toda la historia al final del tiempo señor pero como tú nos decías siempre has vencido tus hijos porque ha sido tu espíritu en ellos venciendo y hoy día no será la excepción cuando vemos la corrupción cuando vemos el engaño cuando vemos todo lo que está pasando señor oh Dios vemos un mundo que está en completa oscuridad entonces yo siempre creo somos un milagro tuyo padre que en nuestros corazones esté el deseo de santificarnos de buscar a ti de consagrarnos señor sácanos de este cuero pestilente de nuestra carne ayúdame a morir para poder vivir ayúdanos en este día permite que podamos tener la humildad de humillarnos a nosotros mismos y buscar tu rostro en este día señor haciendo una confesión yo no puedo padre pero tú puedes conmigo acuérdate de mí oh Dios esta mañana acuérdate de tu pueblo esta mañana señor acuérdate de nosotros por favor gracias por tu palabra yo estoy agradecido señor atesórala en mi corazón para que allí vive y crezca y podamos crecer señor y podamos madurar y podamos sentirnos y podamos sentirnos coloca en cada uno un espíritu de oración sabiendo que la oración cambia las cosas que yo pueda aclamar a ti para que haya un pueblo con verdadero carácter de cristianismo señor la gente quiere ver cristianos y yo quiero verlo en mi primero señor queremos experimentar un verdadero cambio no queremos que haya religión señor queremos que sea la vida de Cristo en nosotros gracias padre te damos por cada uno oramos señor por los que han estado en compañerismo con nosotros a través de la distancia del tiempo permite que esta palabra quede atesorada yo creo que hay un pueblo que tiene necesidad del Espíritu Santo señor y ese somos nosotros te necesitamos padre porque sin ti no hay vida señor gracias por esta mañana te agradecemos agradecemos que nos permita estar en compañerismo agradecemos esta mañana señor que hayas permitido también que estemos aquí agradecidos también porque has permitido que Abel esté aquí esta mañana señor con nosotros un día partió y tú lo has regresado lo has cuidado así que estamos contentos señor gracias por tu misericordia gracias por las cosas que hay que mejorar señor impíranos cada día señor bendice nuestro ministro cada día dale gracias dale sabiduría y a nosotros danos oídos para oír lo que tu espíritu dice a tu palabra hacia nosotros así que nos presentamos en esta mañana voluntarios gracias padre despídenos ahora señor cuando hemos de regresar a nuestros terruños de diferentes lugares guíanos guárdanos señor y recordemos que somos tus hijos señor que un día nada hicimos que nada merecemos que nada somos pero en tu gracia podamos estar en la parte más alta de toda la historia es cuando podemos estar a tus pies señor ese es el lugar más alto donde podemos estar ayúdanos padre esta mañana y bendícenos cuando nos entregamos en tus manos nos dedicamos a ti si hay alguno que está ausente en esta mañana oramos por él ten misericordia si hay alguno enfermo levanta nuestra fe para que podamos creer que tú eres nuestro sanador señor pero no una fe mental no imaginaria sino esa fe real que proviene de ti señor gracias te damos y bendícenos ahora cuando nos despedimos seamos despedidos en tu nombre en el nombre del señor jesucristo usted dice eso amén le da un aplauso mi hermano gloria a Dios gloria a Dios gracias padre gloria a Dios que bello ¿verdad que sí? gloria a Dios me gusta hermano cuando decimos gloria a Dios a veces nos venimos de la denominación y como ahí dan tres entonces no, no hermano de aquí nos podría dar cuatro, cinco, seis pero de él es la gloria a Dios así que le invito nos demos gloria a Dios gloria a Dios gracias padre que Dios le bendiga saquemos la denominación a la eso mi hermano si es gratitud cuando hay gratitud usted va a dar tres, cuatro, cinco, seis diez, las que quieras ¿verdad que sí? porque usted sabe que lo hace de corazón mire hermano no es que sea amajadero pero me gusta bendecido cada día de mi vida si tiene pruebas pero es de bendecido ¿qué le merece si lo decimos? con convicción bendecido cada día de mi vida soy bendecido soy bendecido cada día de mi vida soy bendecido bendecido soy bendecido soy bendecido Soy bendecido, soy bendecido Cada día de mi vida soy bendecido Al despertar por las mañanas De las noches al dormir Bendecido Soy bendecido Soy bendecido Soy bendecido Cada día de mi vida soy bendecido Al despertar por las mañanas De las noches al dormir Bendecido Soy 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 bendecido Gracias por ver el video